En los próximos 10 minutos, 40 jóvenes alrededor del mundo serán infectados con el VIH. Y los jóvenes de las comunidades amazónicas del Perú son los que están más expuestos a contraer el virus. Estamos en Pucallpa visitando la comunidad de San Francisco. Ahí conoceremos cómo los jóvenes trabajan en equipo con UNICEF para prevenir el VIH. Ha sido muy difícil de hablar sobre sexualidad. Existe el embarazo no deseado. No piensen en el riesgo que van a poner su vida. Y ya que están acostumbrados a tener una vida sexual desde muy temprana edad, no están muy bien informados. Para ellos tal vez usar un preservativo, esto tiene muchos factores en contra cuando realmente no es así. Ha sido muy difícil de hablar sobre sexualidad en la comunidad, porque la cultura no aceptaba o no está a hablar de eso. Nosotros preguntamos a nuestros padres y nos desviaba, o sea, ¿qué pregunta es esa? Eso no se pregunta a un padre. A veces esas niñas salían embarazadas porque no estaban informadas bien. En algunas comunidades o en esta misma comunidad existe el embarazo no deseado. No piensen en el riesgo que van a poner su vida o de las otras personas. Y si viene una persona de afuera que tiene el VIH, si tiene una relación con una chica de acá o un chico de acá, eso es lo que corremos riesgo y por eso estamos trabajando. Yo empecé desde 13 años a empezar mis relaciones sexuales. De una y otra vez pasó nada más, sin protección. Y después de cuántos años me reflexioné que tenía el VIH y me di cuenta que era malo hacer relaciones sexuales sin protección. El VIH agradece a las organizaciones juveniles. Recuerden que lo más importante siempre es el cuidado de nuestra salud, prevenir, no exponerse a situaciones de riesgo. Y si se quiere aprender o conocer algo, buscar información. Están los promotores, está el establecimiento de salud. Y quizás lo más importante es propiciar la participación de ustedes. No debe haber espacio donde ustedes no hagan escuchar su voz. Juan, el otro día me estaba agarrando así. Juan, Dios no es querido. El que pata, se maletea. Mi nombre es Kledia y soy educadora de los padres. Mi trabajo es dar talleres y dar charlas a los jóvenes. Y gracias a eso también nos ayuda para que no entre y no avance esas clases de enfermedades como VIH en nuestra comunidad. Mi nombre es Cecilia y gracias UNICEF hoy estuvimos con los chicos compartiendo un gran taller de prevención de ITS y VIH-SIDA. Y sobre todo que los chicos de Ádamo estaban con nosotros. Y obviamente a las chicas nos llamó mucho la atención, ¿no? Y ellos aprendieron con nosotros, con los chicos de la comunidad, como ser un preservativo, aprendieron la prevención de ITS, VIH. Y todo esto lo hacemos gracias a UNICEF. Para que todo esto siga caminando y los jóvenes de esta comunidad se sigan desarrollando, necesitamos tu apoyo en la campaña Buena Onda. Ponte con un SMS mandando UNICEF al 9797 y colabora con 5 nuevos soles. Mira, ¿yo cuántos años tengo? Recién tengo 15. Yo no quiero estar embarazada. Tampoco quiero tener una ITS. Ponte con un SMS mandando UNICEF al 9797. Cómprate también una Nariz Buena Onda. Ponte llamando al 107 desde cualquier teléfono fijo. Cada uno cuesta 5 soles, así que ponte Buena Onda. ¡Yeah! Yo voy a ser parte de un instante de ti.